¿Qué son los distritales? Bueno, por el momento no, pero bueno, estamos apoyando a un partido, un movimiento regional, en la cual pues queremos hacer un trabajo, la política es verdadera, no hacer la corrupción lastimosamente en nuestro distrito, en nuestra provincia, en nuestro gobierno regional, pues ha demostrado mucho de que nuestras autoridades, que ahora están, pues han entrado solamente para servirse y no servir al pueblo. Bueno, justamente es, la actividad que vamos a realizar es justamente para poder, uno, ver las necesidades de la población, que mi persona ya conoce parte de las necesidades de cada sector que hemos estado visitando, y que esto se pueda plasmar dentro de un plan de trabajo, y en ese plan de trabajo pueda estar encaminado para una buena gestión que se pueda dar. ¿Hay mucho que hacer en Independencia? Hay muchas cosas que hacer por Independencia. Independencia tiene un presupuesto... Muy ambicioso. Ambicioso, como usted lo ha dicho, en la cual nuestras autoridades no lo saben manejar, ¿no? Podríamos hacer muchas cosas en bien de la población, generar muchos puestos de trabajo también, y esta pandemia pues también nos ha enseñado, ¿no? Mucha gente que ha dejado de trabajar, y bueno, creo que ahora ha aumentado la delincuencia, ¿no? Y eso es lo que queremos cambiar en Independencia. Como ex autoridad política de Independencia, ¿le llama usted mucho la atención de que ahora, teniendo Independencia, se supone el mejor equipo de seguridad con sus cámaras de seguridad? ¿No dan resultados? ¿Los robos, los asaltos siguen tan igual como igual es? Bueno, eso es, este, la administración en este caso, la Municipalidad de Independencia, es quien pues tiene que hacer un buen trabajo. Ya se tiene las herramientas, solamente es saberlas trabajar.